Aquí vamos allá llegando a aquel árbol que está ahí en el centro Donde vimos como que algo se ocultaba ahí detrás A ver la reacción de Chocolata, ahora en video ¡Muévete! ¡Vamos! Ahí está el árbol ¡Ey! Aquí detrás de este árbol fue que vimos que algo se escondió detrás Ahí va Chocolata, ahí está otra vez parada mirando Choco Y aquí detrás de este árbol, aquí vimos que algo se había ocultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!